Torres como imbécil ha quedado con el peso en su mejor nivel de hace muchos, muchos años. A ver, a ver, miren, es que hay muchas cosas que ustedes no saben. Tú sabías, Vicente, que cuando yo di la proyección del 2020 de lo que iba a pasar los siguientes años, se me vino encima toda la oposición y me escribieron que yo tengo las fotos, entre ellos un tal Marieto, a decirme que lo íbamos a pagar muy caro, que toda mi proyección no era real. Ahí tengo el tuit, yo lo tengo, hasta te lo puedo compartir, que lo íbamos a pagar muy caro a los mexicanos, que como yo me atreví a decir que se iba a recuperar México y al final del sexenio iba a tener un gran crecimiento, yo preví hasta mucho más del cuatro punto y algo. Y ahí está en el video y otra, porque en orquesta y en sinfonía me escribió y me dijo, pues ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque el tema cambiario va a ser un desastre y aparte nos van a quitar el grado de inversión. Ahí yo tengo las fotos. Nada más dejen que tenga yo ya mi programa en enero y voy a empezar a sacar todo lo que ustedes me escribieron. Porque saben una cosa, ustedes se han dedicado a asustar este país. Ustedes quieren golpetear para ver de qué manera regresan al poder que no supieron ejercer, asustando al país, metiéndoles miedo ahorita como con lo de la reforma electoral, que se tiene que platicar y se tiene que debatir, pero ustedes están prefiriendo escribirme a mí para preguntarme cómo irse vestidos. ¿Qué seriedad puedo yo tener en su marcha cuando lo están convirtiendo en una pasarela dominical donde no van a ir a marchar para exigir algún tipo de tema que ustedes tengan en la mente de justicia, social o de derechos o de libertades? Ustedes van a una pasarela dominical, ya me lo demostraron, a desfilar y peor aún y peor aún, porque esa es la parte más triste de todo esto, que van a socializar. Hay gente que marcha por justicia social y ustedes van a desfilar para socializar. Y eso da muchísima pena. No debieron de haberme escrito eso. A mí me parece que es una vergüenza. Es una falta de respeto a las personas que vayan a ir a esa marcha que sí tuvieran algún ideal en la cabeza. ¿Por qué? Porque no podemos generalizar. Pero ustedes mismos con ese tipo de preguntitas y estupideces están destruyendo su propio movimiento y lo están convirtiendo en algo para variar, clasista, superficial, banal, porque díganme, ¿en quién se le puede ocurrir? Ay, ¿qué me voy a poner? ¿Me pondré la falda o los tenis? Edigurú de la moda, dime. ¿Qué es eso? ¿Cómo se les puede meter eso en la cabeza? Imagínense cuando el presidente lea lo que ustedes me escribieron. Se va a reír. Va a decir, si no creen, a ver si mañana a la mañana lo dicen. No me creían que esto es un tema banal y superficial. Vean nada más lo que le están escribiendo a una persona que habla de economía y que proyectó desde el 2020 lo que iba a pasar con este país. Vean la tontería que le están escribiendo en relación a su marcha. Que conste que yo no se los puse por escrito. Ellos solitos se están empinando solos al escribirme eso. ¿O no estás de acuerdo? Definitivamente, Edi. Y es que, por ejemplo,